Estoy loco por agarrarte en una sábana enrolate Como exótica, prendete, sin topate, me mareate Estoy loco por agarrarte en una sábana enrolate Como exótica, prendete, sin topate, me mareate Esta loca, que le de Mi compocito buscando que me la rape Esta loca, que le de Mi compocito buscando que me la Que le de por dentro y le de por fuera Que le de por dentro y la orquía afuera Que le de por dentro y le de por fuera Que le de por dentro y le de Yo vivo al quilao hasta robé por tenis No palanque, ratrillao, pa' que los granos no te lleves La perrita atrás de mí como el loco le debe Coja su ticeno cuando usted quiere cuando uno pueda Loco por agarrarte en una sábana enrolate Estoy loco por agarrarte en una sábana enrolate Como exótica, prendete, sin topate, me mareate Estoy loco por agarrarte en una sábana enrolate Como exótica, prendete, sin topate, me mareate Esta loca, que le de Mi compocito buscando que me la rape Esta loca, que le de Mi compocito buscando que me la Que le de por dentro y le de por fuera Que le de por dentro y la orquía afuera Que le de por dentro y le de por fuera Que le de por dentro y le de